Yo soy de Centroamérica, Costa Rica, playa, montaña y sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, montaña y sol Hay aquí no hay ejército ni terrorista, playa, montaña y sol Solo naturaleza para los turistas, playa, montaña y sol Y es que yo soy del país más lindo, donde se empieza el día con gallo pinto Bailando tuya tenemos un brinco, original, distinto Soy de la tierra del café y el cacao, del azúcar y el banano exportado Donde llegan personas de todo lado, donde el gringo quedó enamorado Cuando vio lo que es la isla del coco, entero que sus edificios son poco Y vengo a vivir aquí si no me equivoco, si no lo hace está loco Yo soy de Centroamérica, Costa Rica, playa, montaña y sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, montaña y sol Hay aquí no hay ejército ni terrorista, playa, montaña y sol Solo naturaleza para los turistas, playa, montaña y sol Flora, fauna, mar y un gran sol, país de Franklin, Chan y Claudia, Paul Amante de la selección de fútbol Yo celebre este gol En mi tierra se vive feliz, pregúntele a Choque o a Brian Ruiz Pregúntele al pato, al chunche o a Solís ¿Qué prefieren su país? En Guanacaste como suena la marimba, mientras Borgojo mueve la timba Llega a porción son y una vez me fallazo, con solo que me diga Que me hice ver el caso Me voy para el puerto por un salpicón O me como un rey a mi incendipón Me voy pa' palmares cuando está el fiestón ¡Zapote! Se formó el vacilón ¡Eh! ¡Chequitos! ¡Macarrones! Los argentinos en la choza, ma'én ¡Jolín! ¡Eh! 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 ¡Ataca Lalo! ¡Eh! 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 Mi país se llama Costa Rica Donde nació Maribel y Vica Verónica Bazo también es Vica Nery Brenes nos identifica ya ya Y si llega la tarde tomamos café Lo hace Eduardo y María José Lo hace Calde Pistijana también Y el Tiquito mi friend Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa Montaña y Sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa Montaña y Sol Y aquí no hay ejércitos ni terroristas Playa Montaña y Sol Solo naturaleza para los turistas Playa Montaña y Sol ¡No lo venga pa' que vea papá! No hay ¡Gracias!